Y si quiero la respuesta, mi cabeza solo me nombra a los dos. Es muy tonto, doy vueltas como si fuera un lobo rasengan. Tú me dices son defectos, pero creo que te vengo a ganar. Y si no te queda claro, te lo explico en esta canción. ¡Bonita eres! ¡Bonita sos! Me siento unita cuando observa el sol. Me gustaría contigo estar. Soy medio ateo. Por ti yo me transformaría al islam. Por ti yo me transformaría al islam. I'm not a junkie. No jellar. Baby you bring out the guilt from the scholars killer. I'm a player for your heart. I love you so much I don't even know how to start. It's your face, your lips, the way you move. This song ain't about you, because you hate the girl. You're always on my mind, this bitch one of a kind You got the drum with the scent you left behind Bonita eres, bonita sos Me siento única cuando observa el sol Me gustaría contigo estar Soy medio ateo Por ti yo me transformaría al islam Por ti yo me transformaría al islam Bonita eres, bonita sos Me siento única cuando observa el sol Me gustaría contigo estar Soy medio ateo Por ti yo me transformaría al islam En este mundo de sombra y de luz La verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar Alguien que no te dejará de amar Por ti yo me transformaría al islam Por ti yo me transformaría al islam Now Bonita eres, bonita sos Me siento única cuando observa el sol Me gustaría contigo estar ¡Suscríbete al canal!